¡Ay, pero bravo! Hermano maicero, te invito para que cantemos juntos. Señores, con un momento, y te llegó la hora, no me canto a tu lugar, no me canto a tu lugar. Y muestra la verdad, si yo me encuentro en la melodía, así te canto. Gaita mía, no me decían que se criticaron, si la tocas, tú también la toco yo, como la cantas, tú también la toco yo. Como rítmica y raidera, orgullosa de este canto, la gaita que amamos tanto, de tierra, maraca y veras. Si la tocas, tú también la toco yo, como la cantas, tú también la toco yo. Como rítmica y raidera, orgullosa de este canto, la gaita que amamos tanto, de tierra, maraca y veras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!